Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Lamentable tragedia hoy, acaban de quitarle la vida a un comerciante dentro de su negocio, ubicado en la calle Arenoso en Pimentel, Santiago de los Caballeros. El joven fue identificado como José Enrique Morel, 32 años, quien era propietario de la ferretería Aérea Comercial. José Enrique vivía en la casa ubicada encima de la ferretería. Hasta ahora se maneja la hipótesis de que se trató de un asalto, sin embargo, no se ha descartado la posibilidad de una ejecución. Esto sigue poniendo de manifiesto la gran ola de delincuencia que azota a nuestro país por las cuatro esquinas. A continuación un enlace a la foto desde el lugar del hecho. Por otra parte, Santana Páez afirma presencia de militares ahuyenta a delincuentes. El exdirector de la Policía Nacional, general retirado Bernardo Santana Páez, respalda los patrullajes y operativos conjuntos entre militares y policías, porque han arrojado resultados positivos en cuanto a bajar los niveles de delincuencia en los momentos que se han aplicado. Santana Páez ha tenido la experiencia como exjefe policial de estar al frente de patrullajes mixtos y afirmó que la presencia de militares en las calles hace retroceder a los antisociales en momentos en que aparentan ganar terreno. Dejó claro que estos operativos conjuntos se dan cuando suben las manifestaciones criminales y en ese sentido, las fuerzas armadas está para ayudar a la policía. No obstante, dejó claro que, habría que cuidar que los militares no hagan operaciones propias de policías. La presencia militar hace en que los delincuentes se recojan. Pero, no es militarizar el servicio policía, debemos cuidar de que eso no suceda. Su rol, es apoyar al policía, porque el militar se educa para la guerra y en la guerra, no hay prevención, manifestó a N Digital. Explicó que la labor del militar debe centrarse en respaldar, proteger a los policías en los momentos que realizan inspecciones, interrogatorios, pesquisas. Dijo que la ventaja de los operativos conjuntos es que pueden multiplicar los patrullajes con más unidades, cubriendo más terreno. Puso como ejemplo, en lugar de tener cinco policías en una patrulla, pueden ir dos y un militar, uno y un militar o dos y dos. Las intervenciones son propiamente policiales y los militares están para proteger a los policías, enfatizó. El exdirector policial explicó que estos roles deben quedar bien claro, porque no se podría poner a militares realizar investigaciones, porque no están facultados para presentar conclusiones y pruebas de un hecho ante los tribunales, no tendrían valides. Entiende que la presencia de militares y policías conllevaría que haya mayor respeto y firmeza en la aplicación de la ley. Que cuando le digan a un ciudadano, párese ahí. Entonces proceda a obedecer y pararse. La firmeza a lo que se refiere el presidente de la república es hacer cumplir los reglamentos, respetando los derechos, manifestó. Santana Paez plantea la conveniencia de que en estos operativos también se haga uso y presencia de armas no letales. Dijo que con este tipo de armamento se da mejor respuesta porque es para tratar con civiles en asuntos que tienen que ver con prevención de crimen. Empero explicó que en algunos casos debe existir la combinación de armas, letales y no, porque hay intervenciones de mayor nivel y peligrosidad que la de parar a un motorista por una infracción leve. Ahora, si se estás en un área caliente de alta intensidad, entonces debe usar arma letal, porque tendría que responder. Me refiero a esas zonas donde hay delincuentes con M16, entonces ahí no puedes usar escopeta, aseguró. M16. 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 M16 ¡Gracias!